¿Qué es el Centro Cardio Neuro-Ostomológico? Secanot es un ejemplo de la medicina pública en República Dominicana. Ojalá y se pudiera replicar a todo el país, incluyendo los centros privados. El Centro Cardio Neuro-Ostomológico es un hospital de autogestión que funciona excelentemente bien. Es un hospital que genera recursos para poder funcionar, porque nada de esto es barato. La gran mayoría de los pacientes que vienen aquí tienen su seguro. Se vende servicio a las ARS y de los beneficios que dan, los ingresos que vienen por vía de las ARS, pues se reparte entre los médicos y personal paramédico. Y el que más trabaja, más incentivos recibe. Aquí las atenciones son excelentes, en la enfermería, los médicos. Servicio especializado. Y más que especializado, el trato humano se le da a la gente aquí. Hay una conciencia en todo el personal. De buen trato al paciente, de eficacia. Nuestros pacientes se sienten bien, porque les damos en primer lugar calor humano y tratamos de que entiendan que este servicio hay que preservarlo. Gracias a Dios vine aquí al hospital, me curan mis ojos, no me cobran nada, nada más un tiquecito, me dieron la medicina gratis y ya no te pagas nada aquí. Tenemos aproximadamente unas 110.000 consultas por año. Toda la tecnología existente en el mundo entero. Usted va a ir a Estados Unidos o va a ir a Rusia y va a encontrar lo mismo que nosotros tenemos aquí. Este es el único hospital público que tiene un departamento de electrofisiología. Ellos están haciendo un mapeo tridimensional del corazón, eléctricamente. Nosotros tenemos dos horarios, un horario matutino y un horario vespertino. Secanot tiene un altísimo índice de presencia. Aquí nadie falta. Aquí todo el mundo trabaja y aquí no se va. Aquí en este departamento no hay lista de espera y ya hacen 2.000 procedimientos al año. Todo lo que uno quiere hacer, lo hace. Con orden, honestidad y responsabilidad. Aquí vienen los pacientes que están infartados. Aquí vienen los pacientes que van para cirugía cardíaca de emergencia. Aquí vienen los pacientes que se les van a poner marcapasos. Entonces, aquí no hay horario. Las enfermedades no tienen fines de semana. Secanot tiene, como dice uno dominicanamente, su comida aparte.